...este mismo, en noviembre de este año. Nosotros estamos trabajando en el marco normativo, como he señalado en la interpelación, tenemos la normativa ahí que establece la fecha del censo, estamos trabajando, por eso estamos informando a la población. El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusikanki, ratificando que el Censo de Población y Vivienda de noviembre de esta gestión está completamente garantizado, en cumplimiento a las normativas vigentes. La autoridad además aclaró que el problema de límites no afectará el proceso censal. El INE no tiene el alcance para solucionar el tema de límites, lo que hace es establecer y calcular la población que vive en determinado territorio y hacerán otras instancias que establezcan dónde al final va a quedar el límite, si aquí al medio o se vendrá un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda y sobre eso se determinará al final la población que tiene cada municipio en función al límite que se establezca. Este tema de los límites es un tema que se ha mantenido en anteriores censos y tampoco es que haya impedido, pero hay que tomar medidas especialmente de difusión, como señalaba en la interpelación, de socialización, para que todos puedan entender, puedan tener la claridad de que el INE y el proceso de censal no van a resolver esos problemas de límites, simplemente van a ver la cantidad de población que vive y después sobre eso seguiremos trabajando y trabajarán las entidades responsables para ir atendiendo esos temas de límites. La autoridad recalcó que en el tema de la boleta censal se tiene un avance del 98% y que se espera que en los siguientes días concluya este proceso. Se van a realizar las pruebas cognitivas, ya se ha realizado una prueba cognitiva preliminar en el mes de abril, se tiene previsto que ya se vayan realizando otras pruebas cognitivas y también se vaya a realizar la prueba piloto de la boleta censal en el mes de julio. Cusicanquillo respondió este jueves a la interpelación sobre el Censo de Población y Vivienda ante el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, instancia que tras escucharlo resolvió la misma por el orden del Día Puro y Simple, que no produce ningún efecto sobre la autoridad del Ejecutivo Nacional. ¡Gracias!